Sí, Ramón, misma historia, lo probé, ¿sabés qué? Yo en un momento, y esto me lleva a otras historias, siempre me hacen una pregunta y termino divagando, ¿por qué será? Pero bueno, es lo que pasa. Hace, no sé ya, ¿qué será? Cuatro años, cinco años, por ahí la verdad, el tiempo para mí es una cosa medio extraña, de la cual no llevo noción, y lamentablemente pasa muy rápido. Era miércoles, día previo al NAM, no recuerdo exactamente de qué año, y estaba filmando cosas afuera del predio, no fue el último NAM, habrá sido 19 o 18, seguro. ¿Qué hace Francisco? ¿Todo tranqui? ¿Te perdiste toda una explicación? No sé si estabas conectado antes, si no, no te la perdiste, pero acabo de dar una explicación maravillosa de cómo lograr una grabación espectacular sin dejar que te engañen inescrupulosos que te cobran por hacer su laburo. En fin, sigamos adelante con lo del 14. Y resulta que estaba filmando algunas cosas y me encuentro con un amigo, que por ahí lo conocen de videos, Jason Frankhauser, violero, sonidista, por ejemplo sonidista de, ¿cómo se llama? De, ay, Dios, ¿por qué se me olvidan los nombres? ¿Por qué se me olvidan este viejo muerto Bob Dylan? Pobre, a alguno le debe gustar, pero es súper aburrido Bob Dylan, por favor. Sí, Fran, después esto, sabés que siempre dejo subidos, estas cosas y listo, así que no, no hay problema. Bueno, un violero copado y un muy buen técnico de sonido en vivo. Me encuentro con él, que esto que lo otro, nos ponemos a charlar y estaba con Ola, England, y había un flaco que no conocía, oh, casualidad era Mike 14, y me puse a hablar, me lo presentaron obviamente, y me puse a hablar con él, ah, mira, no te conocía, justo tenía la intención de hablar con vos para ver si empezábamos a distribuir los pedales 14 acá, y probé así la mayoría de los pedales que tenía, que están buenísimos, realmente están buenísimos, a mí me encantan, pero nunca llegamos a cerrar nada para la distribución de los pedales por la cantidad que necesitaban que compremos, y si no sabés, te lo comento, no se venden tantos pedales como uno piensa acá en Argentina, vos decís, ah, qué raro, la gente vive comprando pedales, sí, obvio, la gente vive comprando pedales normales, no pedales raros, y los 14, quieras o no, son pedales raros, yo trabajo algunos pedales raros, los KSR, el Siris, el Eros, etc., que se venden poco, y increíblemente se venden poco, porque son de lo mejor que hay, pero bueno, lo mismo pasa con otras marcas que trabajo, como Kili, y bla, 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 ya todo el mundo sabe las marcas que laburo, o no, y bueno, averigüenlo, lo tengo publicado por todos lados, y tienen poca salida, pues son pedales más caros, obviamente, por ahí a la gente les falta la plata, por ahí les falta información para saber por qué deberían comprar ese pedal y no uno más barato que dice hacer lo mismo, pero bueno, es lo que hay, por esa razón no le vi mucho futuro comercial a Fortin en Argentina, como para tener tanta cantidad de pedales y después terminártelo fumando, para decirlo de manera fina, así que por eso no los tenemos, pero están todos buenísimos, lo que hace Fortin es todo de muy buena calidad, muy buena calidad, los amplificadores, los probé todos también, incluso probé amplificadores y modificaciones de amplificadores, probé de Jason que tiene amplificadores hechos por él, por Fortin para él exclusivamente, y modificaciones hechas para él, suenan todos espectacular, son demasiado heavy para mi gusto, demasiado heavy para mi gusto, pero lo que hacen, lo hacen espectacular, y lo mismo es el caso de los pedales, realmente son muy, pero muy buenos.